en decisión, pedirle al Señor que siga prosperando su vida, pedirle al Señor que siga usándola para que este ministerio se siga extendiendo y realmente quienes hemos tenido la oportunidad de ir a trabajar a las cárceles nos damos cuenta del trabajo tan grande que hay en ese lugar, después de que la gente se convierte ahí adentro hay mucha labor con las familias, muchísimo trabajo, nosotros tuvimos la oportunidad de estar trabajando hace muchos años antes de que empezara Vida Nueva en el Reclusorio Norte, nosotros coordinábamos todas las actividades que se hacían en el Reclusorio Norte hace veintitantos años y realmente es un trabajo titánico el estar trabajando en las cárceles, pero yo quiero decirte algo y quiero que te lo grabes en tu cabecita, cuando tú llegues delante del Señor, el Señor te va a hacer solamente algunas preguntas y esas preguntas vienen en la Escritura muy claras, no te va a preguntar qué hiciste adentro de la iglesia, no te va a preguntar qué tan bien cantabas o tocabas o enseñabas o danzabas o predicabas, la Escritura claramente dice que te va a hacer algunas preguntas y esas preguntas son, dice porque tuve hambre y no me diste de comer, porque estuve desnudo y no me vestiste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste, esas son las preguntas claves que el Señor nos va a hacer, ahí es donde se refleja nuestro cristianismo, en esas respuestas a esas preguntas es donde se refleja nuestra verdadera relación con el Señor, no es lo que se hace adentro de las cuatro paredes del templo lo que al Señor le interesa tanto, sino que le interesa que allá afuera tú y yo podamos dar testimonio de que Él existe y que Él está interesado en todas las personas, por eso es tan importante que nosotros podamos bendecir el trabajo de todas las personas que se dedican de tiempo completo con todo su corazón, con todo su esfuerzo, con todo su amor a servir en estas áreas en donde nuestra sociedad está tan deficiente, por eso es importante que oremos por Rosa, por eso es tan importante que podamos bendecir su vida, por eso es tan importante que podamos agradecerle su visita con una bendición, así es de que pastora puedes pasar por favor, queremos bendecirte, queremos darle gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida y queremos darle gracias a Dios por lo que va a seguir haciendo el Señor te va a abrir puertas en donde tú nunca pensaste que podías llegar, el Señor te va a abrir puertas en lugares en donde mucha gente necesita conocer del Señor, de su amor y del trabajo que tú realizas prepárate porque vienen tiempos en donde el Señor te va a llevar de embajadora a muchos lugares, a muchas partes en donde quizá tú has pensado que no hay forma de entrar, que no hay forma de llegar pero Dios te está diciendo en esta hora que Él está preparándote para que seas su embajadora y para que puedas llevar la palabra de bendición y también para que puedas ser la voz de muchas mujeres que no pueden hablar por sí mismas y que necesitan quien las represente así que el Señor te dice en esta noche, tiempos de bendición vienen para tu vida tiempos de bendición vienen para ti, el año que entra va a ser un año especial y nos vamos a gozar de poderte tener nuevamente entre nosotros contándonos lo que el Señor va a estar haciendo a partir de este momento hasta el próximo año y yo sé que el Señor va a bendecir tu vida de una manera especial así es de que extiende tu mano, extiende tu mano y bendícela bendícela con nuevas fuerzas, pídele al Señor nuevas fuerzas físicas y espirituales para ella pídele al Señor que el Señor guarde su corazón, proteja su fe y que la relación que ella tiene con Él sea una relación que vaya en aumento, en crecimiento que sea bendecida con toda bendición espiritual, que todo obstáculo sea quitado, que su camino sea allanado para que ella pueda seguir avanzando en este servicio y en esta labor el Señor decidió sacarla de la cárcel, pero su ministerio y su trabajo no ha terminado necesitamos bendecirla, bendecirla porque el Señor está mostrando que Él va a usarla como embajadora bendecirla como voz de muchas mujeres que no tienen quien las represente y quien alegue por su causa bendícela, bendice a toda su familia, a sus hijas, a sus nietos, a sus yernos bendice también la vida de las mujeres que se quedaron al frente en los diferentes reclusorios no es fácil, por eso necesitamos orar y bendecir a toda la gente que trabaja en estos ministerios tan, tan difíciles, pero al mismo tiempo tan hermosos que el Señor derrama y la palabra de cada persona que ministra en las cárceles que bendiga la vida de Rosa que ninguna palabra que ella diga sea echada por tierra sino que sea respaldada por el poder del Espíritu Santo bendecimos tu vida Rosa bendecimos tu vida, bendecimos el trabajo que realizas y le damos gracias a Dios por la bendición de haberte tenido esta noche entre nosotros le damos gracias al Señor por la bendición de conocerte y pedimos en esta hora de parte del Espíritu Santo una bendición especial para ti que el Señor siga prosperando tu camino y que todo lo que tú hagas sea bendecido y respaldado por Él ve tranquila, ve en paz porque el Señor está a cargo de tu vida de tus necesidades de tus situaciones y Él va a poner nuevos proyectos en tu corazón nuevas cosas que hacer en donde su nombre sea levantado y nosotros, nosotros te bendecimos en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo Amén y Amén el año que entra tendremos la oportunidad de seguir en contacto con ella y de invitarla a que nos dé la segunda parte y después la tercera parte porque cosas nuevas vienen así es que tiene muchas cosas que compartir con nosotros Gracias Rosa, Dios te bendiga Amén, gloria a Dios Vamos a hablar para ser despedidos los que quieran ir a la cárcel la puerta está abierta y te apuntas conmigo, amén te apuntas conmigo, gloria a Dios Señor te damos gracias por la bendición que nos das de estar en este día Señor participando en la alabanza en la adoración Señor es un privilegio bendecir tu nombre Señor gracias gracias porque nos vamos bendecidos de tu parte gracias porque has llenado nuestra copa Señor se va rebosando Señor en el nombre de Jesús yo te pido que tu guardes cada una de las familias de vida nueva Señor también Padre Celestial los que están fuera de México los que están fuera del país los que están en otro mundo Señor porque también son tus hijos en el precioso nombre de Jesús Amén, gloria a Dios un fuerte aplauso al Señor y dale un abrazo a tu hermano Amén gloria a Cristo Jesús Amén estamos despedidos Amén 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 Amén